Te miro desde mis sueños, tu verdor frondoso, te miro y vuelo tu aroma, entre la noche y el sol, entre el cielo azul y la lluvia, tus plantas, el perfume de otoño, campo de trigales y maíz, tu olor a pasto fresco, como no te voy a querer, si vistes mi primera imagen, cuantos recuerdos brillan en mi memoria, en tus ríos y tus árboles, todo de ti habla, eres vulgor y sombra para los viajeros, tu nombre viaja por el camino de mis versos en todo el mundo, tierra de grandes hombres y mujeres nobles, llenos de amor y vida, por ti celebran.